En el centro de convención es Oaxaca, esto es junto al Teatro Álvaro Carrillo Bueno amigos, pues no le cambien porque después del corte vamos a ver el nuevo auto de la Nissan Que es un TIDA 2007, esto es máxima velocidad ¡Hola! Si estas vacaciones vas a viajar en tu auto, no seas Lucer O sea, deja de traer tu auto Super X y ven a Autos Pequeños Donde encontrarás todo para Chevy, Atos, Peugeot, Corsa, Pointer, Volkswagen y Nissan Y dile a tu dadito que solo compren Autos Pequeños Refaccionaria Así que ubícate, estamos frente a Chedragui O sea, así que vive tus vacaciones con la automanía en Autos Pequeños Refaccionaria Toda la familia viaja cómoda, segura y a tiempo en AU Con nuestros modernos autobuses que cuentan con aire acondicionado 49 asientos reclinables, cinturones de seguridad, velocidad controlada vía satélite Choferes altamente capacitados Llegando a Oaxaca en nuestras dos terminales, Periférico y Santa Rosa Y recuerda, viaja cómodo, seguro y a tiempo por AU Los campeones prefieren las llantas de Unillantas Si, Unillantas te ofrece las mejores llantas para auto, camión y camioneta Michelin, Uniroyal, BF Goodrich Además, alineación, balanceo y cambio de llantas Tu seguridad en mano de los expertos Unillantas de Oaxaca Avenida Cuauhtémoc, número 518, esquina periférico Trinidad de las Huertas Nueva Nissan Titan Nueva Nissan Titan, poder en grande Shift the Future Nissan Hay un hombre en lo alto de este universo En estos momentos Pero esto es obvio, entendemos por qué se se ve como un hombre Calma Tranquilo Estamos aquí para ayudarte Pues si no me quiero tirar Es que estoy pegado y no me puedo mover Nuevo Infermeabilizante Top Total de Comex Máxima adherencia Comercial Automovilística Le ofrece el mejor precio La mejor atención Y la experiencia en la reparación Mantenimiento Y servicio para su auto Volkswagen Oaxaca Visítanos Calzada Aéroes de Chapultepec Número 1121 Colonia Reforma Hello Si estas vacaciones vas a viajar en tu auto No seas lucer O sea, deja de traer tu auto Super X Y ven a Autos Pequeños Donde encontrarás todo para Chevy, Atos, Peugeot, Corsa, Pointer, Volkswagen y Nissan Y dile a tu dadito que se lo compren Autos Pequeños Refaccionaria Así que ubícate Estamos frente a Chedrawi O sea, así que vive tus vacaciones Con la Automanía en Autos Pequeños Refaccionaria Los campeones prefieren las llantas de unillantas Si, Unillantas te ofrece las mejores llantas para auto Camión y camioneta Michelin Uniroyal BF Goodrich Además, alineación, balanceo y cambio de llantas Tu seguridad en mano de los expertos Unillantas de Oaxaca Avenida Cuauhtemoc Número 518 Esquina Periférico Trinidad de las Huertas Nueva Nissan Titan Nueva Nissan Titan Poder en Grande Shift the Future Nissan Hay un hombre en lo alto de este universo En estos momentos Pero esto no entendemos por qué Si se ve como un hombre Calma Tranquilo Estamos aquí para ayudarte Pues si no me quiero tirar Es que estoy pegado y no me puedo mover Nuevo Infermeabilizante Top Total de Comex Máxima Adherencia Comercial Automovilística Le ofrece el mejor precio La mejor atención Y la experiencia en la reparación Mantenimiento Y servicio para su auto Volkswagen Oaxaca Visítanos Calzada Aéroes de Chapultepec Número 1121 Colonia Reforma Amigos de Máxima Velocidad Tenemos en exclusiva el día de hoy Para ustedes Para consentirlos El auto nuevo de Nissan Un Tida 2007 Así que Vamos a verlo Muy buenos días Damas y caballeros El día de hoy Vamos a tener en exclusiva Para todos ustedes Los aficionados al mundo De la velocidad El precioso Tida 2007 Es un auto Nissan Que está de lujo Para jóvenes Para matrimonios jóvenes Para adultos Para adolescentes Está de lujo Vamos a verlo Bueno amigos Ahora les vamos a presentar El nuevo Tida 2007 De la marca Nissan Y usted lo puede encontrar Aquí en Autos Mexicanos En la avenida Universidad Donde podremos encontrar Que este precioso auto Tiene un motor De 4 cilindros 16 válvulas Y 125 caballos de fuerza Cuenta con un sistema De audio AM, FM, CD Y 6 bocinas El asiento del conductor Tiene ajuste de altura Desempañador trasero El asiento trasero Deslizable y abatible Cuenta con cristales Y seguros eléctricos El volante Tiene ajuste de altura El volante Está forrado piel Tiene faros de niebla Espolios laterales Zoom rope eléctrico Dirección asistida eléctricamente Inmovilizador De bolsas de aire frontales Y cuenta con frenos ABS Y EBD Con asistencia de frenado Así que Este es el auto Tida Para todos ustedes Estamos en la sección de eventos Y les vamos a presentar La crónica de motocross De San Agustín Yatareni A ver Merlo Cuéntanos Así es amigos Bueno pues se llevó a cabo Una vez más Una carrera de motocross De San Agustín Yatareni En una pista Que le pusieron el nombre De Gaspar López Soto En nombre de este piloto En el nombre de este piloto Que la verdad Es un merecido homenaje Y la verdad Más de 40 pilotos Participaron en varias categorías Desde los chiquitos Hasta los mayores Una adrenalina Y una velocidad a tope Que andaba ahí En la pista Medía aproximadamente Como un kilómetro y medio La pista Donde tenía varios brincos La mesa En unos dobles Unos triples La emoción Estuvo al tope Todo esto La adrenalina Que se ve ahí Nos encontramos Muchos amigos Emilio Velázquez El señor Víctor Blanco Que nos hizo una invitación También ahí los chavos De la Escomoto Hicieron una invitación Entonces Echeverría Andaban por ahí Fue lo que José Luis Echeverría De los pilotos principales En este evento Ya que Él ganó la carrera Más impresionante Que hubo Donde corrió Camarillo Y Víctor Giovanni Que estuvo muy buena La carrera Y la verdad Ganó Echeverría Ya tiene experiencia Estaba en Estados Unidos Y ahora aquí En México Así que La verdad Estuvo muy padre La carrera Vamos a mencionar Algunos de los pilotos Que participan En esta carrera De motocross ¿Cómo son? Así es Algunos de ellos Fueron Mauricio Pacheco Anuar Pacheco Sergio Agüero Pablo Calderón Y Pablo Liz También hubo Más pilotos Que participaron Hay unos niños Que corren En las categorías De 6 a 7 años Chuchín Que ganó Primer lugar También tenemos Una entrevista Que se la vamos a pasar Y bueno Pues felicitamos A los organizadores Ya están preparando Para la carrera A nivel nacional Que se corre El día 30 de julio En el Tequio Ahí va a haber Una pista de motocross Y ahí se va a llevar a cabo Así que Los esperamos ahí En esa pista amigos Felicitaciones a todos Los pilotos A los organizadores Y bueno amigos Esto fue la crónica A vestido de Maxi La velocidad Aquí desde Santo Domingo Y vengan a pasear Aquí amigos visitantes Hay muchas cosas muy padres No todo es de la Grecia Hay muchas cosas padres Porque vengan a conocer Y bueno Les recomendamos La revista Pasión Extrema Es una revista Que tiene deportes extremos De Huatulco De aquí de Oaxaca Automovilismo Y fotos Así que bueno Seguimos aquí En Maxi La velocidad Amigos ¿Qué creen amigos? Chuchín ganó La carrera de motocross Y la entrevistamos Vamos a ver ¿Qué nos dijo? Bueno amigos Ahora les voy a presentar A los campeones De la carrera ¿Tu nombre? Víctor de Jesús Morales Rosquillo José Manuel Morales Bueno ¿En qué categoría corriendo? En poni En poni 7 a 9 4 a 6 ¿Y en qué lugar quedaron? Primero Primero ¿Ponía ven? ¿A quién me dedican A este triunfo? A mis papás Que están en París Yo también ¿Sí? Bueno Mánden un saludo A nuestros compañeros ¡Hola! ¡Adiós! Bueno Estos niños Son de la escuela Gregorio de Chávez ¡Nos vemos! ¡Un saludo! ¡Hola! Si estas vacaciones Vas a viajar en tu auto No seas lucer O sea Deja de traer tu auto Super X Y ven a Autos Pequeños Donde encontrarás todo Para Chevy Atos Peugeot Corsa Pointer Volkswagen Y Nissan Y dile a tu dadito Que se lo compren Autos Pequeños Refaccionaria Así que ubícate Estamos frente a Chedragui O sea Así que vive tus vacaciones Con la automanía En Autos Pequeños Refaccionaria Toda la familia Viaja cómoda Segura y a tiempo En AU Con nuestros modernos autobuses Que cuentan con aire acondicionado 49 asientos reclinables Cinturones de seguridad Velocidad controlada Vía satélite Choferes altamente capacitados Llegando a Oaxaca En nuestras dos terminales Periférico y Santa Rosa Y recuerda Viaja cómodo Seguro y a tiempo Por AU Los campeones Prefieren las llantas De Unillantas Si Unillantas te ofrece Las mejores llantas Para auto Camión y camioneta Michelin Uniroyal BF Goodrich Además Alineación Balanceo Y cambio de llantas Tu seguridad En mano de los expertos Unillantas de Oaxaca Avenida Cuauhtemoc Número 518 Esquina Periférico Trinidad de las Huertas Nueva Nissan Titan Nueva Nissan Titan Poder en grande Shift the Future Nissan Hay un hombre En lo alto de este En estos momentos Pero esto es obvio Entendemos por qué Si se ve como un hombre Calma Tranquilo Estamos aquí para ayudarte Pues si no me quiero tirar Es que estoy pegado Y no me puedo mover Nuevo impermeabilizante Top Total de Comex Máxima adherencia Comercial Automovilística Le ofrece el mejor precio La mejor atención Y la experiencia En la reparación Mantenimiento Y servicio Para su auto Volkswagen Oaxaca Visítanos Calzada Aéroes De Chapultepec Número 1121 Colonia Reforma Bueno amigos Pues lamentablemente Se terminó nuestro programa Máxima Velocidad Pero recuerda Que si quieres sentir Adrenalina a tope Semana a semana No se pierda Máxima Velocidad Todos los domingos A las 10 de la mañana Por Canal 6 De Cablemas Y recuerden Que el día de hoy Es la exhibición Del Club de Autos Morfosis En Plaza del Valle Se despide de ustedes Son Miguel Conductora Carolina Perfecto A ver Leslie ¿Con qué te vas a despedir? Es la parte más triste Del programa Pero muchísimas gracias Por vernos cada domingo Sigan haciendo Saludos a mi abuelita A toda mi familia A mis amigos Los quiero mucho Y por favor Merlo Hay que invitarlos a todos Tenemos que ir ahorita Después de que acabe el programa Al evento de Morfosis En Plaza del Valle ¿No? ¿Ok? Así es amigos También hay un evento De Arrancones hoy Allá en Jojo Así que Ustedes saben A cuáles van Y bueno Yo quiero agradecer A toda la gente Morita de Coja Que les gustan los salvos Y las motos Y las chicas Por sus comentarios Por sus llamadas Me han dado muchos comentarios De mis conductores Muchas gracias Y bueno Le mandamos un saludo A toda la gente Que nos habla Y que nos escribe Bueno y también Antes de irme Yo quiero decir A las autoridades de Jojo Que tengan mucho cuidado Y a los vecinos de Jojo Amigos Hay dos ratas Que andan por ahí Robándose Metiéndose a las casas Así que Tengan mucho cuidado Cierren sus llaves Sus casas por favor Le mando un saludo A mi esposa A Vivi y a Ayrton Y mucho ánimo Bueno amigos Nos despedimos Nos vamos al evento Ya de Morfosis Agradecemos a la gente De aquí de Oaxaca Que nos saludó Ahora que estábamos grabando Vengan a visitar Oaxaca Amigos Ustedes que están en un hotel En un restaurante Vengan a visitar El centro de la ciudad de Oaxaca Está muy padre Bueno amigos Y esto es Máxima velocidad Y esto es Máxima velocidad Máxima velocidad